Chicos y chicas, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Por favor, todos en silencio y prestamos mucha atención. Tenemos. Ahí está. Tema de hoy. Teodesía. Teodesía es, ¿no? Bien, para eso vamos a presentar un pequeño video. Voy a proyectar un pequeño video, por favor, atentos. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Ya, prestamos atención. Uno, dos y tres. Voy a preguntar. ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decía exactamente la geodesia? Es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Es decir, ¿estudia qué cosa? Latitud, longitud, altitud. Muy bien. Bien, algo importante que nos dice la geodesia también es que esto incluye la determinación del campo, es decir, de todo el planeta. Eta nos dice, esto incluye la determinación del campo gravitatorio extremo, perdón, externo de la Tierra y la posición de la Tierra en el espacio. Es decir, cómo se encuentra. ¿Listo? Bueno, una parte muy importante que también menciona es, ahí está, parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de los puntos sobre la superficie terrestre mediante coordinadas. Ya, mediante coordinadas, ahí está. ¿Cuáles serán las coordenadas? ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Quién es el que originó toda esta investigación? ¿Quién da origen a la geodesia? No. Heratóstenes. Ah, no. Heratóstenes. Heratóstenes. Muy bien. Vamos ahora a leer un poquito más sobre esto. Bien. ¿Qué nos dice entonces la geodesia? Nos dice que es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la posición de la Tierra en el espacio. Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de los puntos de la superficie terrestre mediante coordenadas. ¿Cuáles son esas coordenadas? Una vez más, latitud, longitud y alti. Muy bien. Heratóstenes. Debe su fama a que determinó el tamaño de la Tierra, es decir, él determinó el tamaño, ¿ya? Para lo cual inventó y empleó un método trigonométrico, ¿ya? Además de las nociones de latitud y longitud, al parecer ya introducidas por Dicear. Por lo que bien merece el título del padre de la geodesia. Entonces, él fue el encargado de investigar de qué forma, cómo encontrar la longitud, latitud de la Tierra. Líneas imaginarias. Es decir, cómo se halló las líneas, nos dice que el eje terrestre es la línea geodésica más importante. Es decir, la que cruza, ¿verdad? Línea de los polos y línea de los geográficos. Luego tenemos los radios. Es decir, une cualquier punto de la superficie con el centro de la Tierra. Se trazan infinitos radios. Tenemos la vertical. Es la dirección que sigue un cuerpo en caída libre. El punto superior se llama seno. Y el inferior, nadir. ¿Listo? Es decir, lo de acá arriba. Desde aquí, cómo cae, todo es una investigación. Ahora, hablamos de los círculos. Si ya hablamos de las líneas, ahora vamos a hablar de los círculos. Se denomina paralelo al círculo formado por la intersección de la esfera terrestre. Con un plano imaginario, perdón, perpendicular al eje de la rotación de la Tierra. Se dice que se pueden trazar infinitos paralelos, se expresan valores de latitud y se trazan el sentido del este o oeste o viceversa. En este caso, tenemos en el ecuador terrestre, el eje terrestre. Mira, acá está la línea. ¿Cómo se llamaba esta línea? Eje terrestre. Tenemos el eje terrestre y tenemos el hemisferio norte, hemisferio sur. Preguntamos, entonces, ¿cuál será el centro? Este es el ecuador. La línea del centro que divide tanto hemisferio norte como hemisferio sur. Ahora, dice, trópico de cáncer. Es decir, lo que contiene la parte superior y el trópico de Capricornio, lo que contiene la parte inferior. Los trópicos. ¿Y qué son los trópicos? Paralelos menores, que establecen las zonas tropicales. Trópico de cáncer al norte y trópico Capricornio al sur. Para eso, también nos decía que el eje terrestre es un paralelo máximo. Divide la Tierra en el hemisferio norte y sur y su valor de latitud es de cero grados. Es decir, acá en el medio, en el centro, ya está con cero grados. De ahí para abajo será menos uno y de ahí para arriba será menos... Más uno, claro. Pues sí, estamos diciendo que el eje es valor a cero. En la parte superior, ¿cómo será? Más uno. Y para la parte inferior, ¿menos? Claro. Circulares polares. Tenemos círculo polar ártico, que es solamente la parte superior de acá arriba. No sé si ven, si llegan a observar una línea blanca, que es solamente esta parte superior de acá arriba, ¿no? La que se menciona, el Ártico Polar. Y el Círculo Polar Antártico, que está también en la parte inferior, pero también es una cantidad pequeña, por decirlo, ¿no? Que están solamente a extremos. Nos dice que estos paralelos son pequeños, que establecen zonas templadas y frías. Se denomina Círculo Polar Ártico al norte y Antártico al sur. ¿Listo? Y los semicírculos. ¿Por qué se le llama semicírculos? Porque se denominan meridianos. Al semicírculo, a un arco de 180 grados. Se pueden trazar infinitos meridianos. Se expresan en valores de longitud y se trazan de norte a sur. O viceversa, convergense a los polos, en los polos. Dice, el meridiano de Greenbridge. Tenemos el eje polar. Cuando hablamos del eje polar superior, ¿de quién estamos hablando? Ahí está. Cuando hablamos del... ¿De quién? Del norte. Norte para acá arriba. Es Ártico. Sur Antártico. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el eje polar. Ártico. Ártico. Entonces, aquí ya se denomina meridianos oeste a la mitad del planeta, prácticamente. Si ya lo sacamos de manera vertical, ahora... Perdón. Si ya sacamos... Observamos el análisis de manera horizontal, ahora lo vamos a ver de manera vertical. Así, de forma parada, como algunos lo dicen, ¿no? Tenemos a los meridianos oeste. Mira, desde esta línea para allá, oeste, al lado izquierdo. Para el lado derecho, el este. Entonces, desde ahí, ¿podemos ver las coordenadas? ¿Sí o no? Te pregunto, ¿los puntos cardinales se podrán hallar dentro del planeta Tierra? Claro. ¿Cómo los ubicas? ¿A través de? ¿Corde? Divide a la Tierra en hemisferio oeste o oeste, también llamado meridiano base o cero. Su valor de longitud es de cero coma cero grados. Tenemos el meridiano de 180 grados, también llamado antimeridiano de Gremich, que es el único meridiano que presenta curvas y es la línea de cambio de flecha. Es decir, esta línea no es una línea recta, a diferencia de los demás. Es una línea curva, ¿ya? Entonces, a eso se le dice antimeridiano de Gremich. Y finalmente, tenemos las coordenadas geográficas. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos latitud, longitud y altitud. Nos dice, la latitud es la distancia angular desde cualquier punto de la superficie a la línea ecuatorial. ¿Cuál es la línea ecuatorial? Esta, la del centro, la que cruza todo el planeta, o la que parte al planeta, mejor dicho. La longitud, distancia angular desde cualquier punto de la superficie meridiano. ¿Meridiano base cuál es? Esto, la que cruza de forma. El ecuador es el que cruza de forma horizontal. Y el meridiano es el que cruza de forma vertical, así parado. ¿Listo? Entonces, aquí ya podemos hallar la longitud y la latitud. Ahora, altitud es la elevación respecto al nivel medio del mar. ¿Ya? No, no. El mar, todos los celestes, sí. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, para esta clase vamos a trabajar un mapa mental sobre este tema. ¿Sí?